Estoy haciendo la panera de ropa y nunca de pavado Con los canciones estoy haciendo Hoy estoy presente, pero ahora hay un canto Alcero dice por mí, que si pide la canción Enseñe la voz de risa, le gusta hacer Ciencias de la phía, le gusta hacer Siempre brinquear sobre esa zona de luz su coma Y la voz y naciones de miami Y la voz y naciones de miami Y la voz y no me llaman 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 ¿Por qué soy como soy si razón me desprecias? ¿Por qué dices que vivo entre gente que te metes en tu albora? No me dejas cantar en tu rellas como otros te cantan Y me dañe pa' gritar que te quiero con la ternura Y me dañe pa' gritar que te metes en tu albora ¿Por qué soy como soy si razón me desprecias? No me dañe pa' gritar que te metes en tu albora Y yo no tengo el hecho de dar por ser el abuelo Pero sé que en el mundo de tu edad tú estás adorando Y yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Y el dinero volví nada y nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los restos Para poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos De veras que vale lo dices de frente Si piensas matar una carta me doy ni me escribas Este adiós corazón te lo pido mirando tu cara Te volabas de mí cuando el amor te alabas Te doy las casas de...